Bueno, lo que consiguieron los bolcheviques en 1917 no tiene parangón en la historia hasta el día de hoy. Un país de 160 millones de habitantes cuando estalló la revolución los bolcheviques tenían 8000 militares un bolchevique por cada 20.000 habitantes eso sería como una revolución en Italia un país de 69 millones con un partido de 3500 militantes y durante el transcurso de los siguientes ocho meses el partido se multiplicó por 30 y se ganó el apoyo de millones de personas derrocó al gobierno provisional dio el poder a los soviets y estableció el primer gobierno obrero de la historia que pudo mantenerse en el poder en particular se ganaron a la clase obrera que era una minoría de la población de Rusia si tomamos solo a los obreros industriales de Rusia en octubre uno de cada 15 de ellos era militante del partido bolchevique no tenemos tiempo para hacer un análisis detallado de 1917 mi papel es explicar qué implicó la preparación de los bolcheviques de cara a octubre qué fue lo que hizo lo que permitió que aquellos bolcheviques realizaran lo que parecería un milagro si nos preguntamos qué significa construir un partido bolchevique cuando podemos mirar para atrás y decir ya tenemos el partido bolchevique ya lo hemos construido ese día solo llegará cuando seamos capaces de lograr lo que ellos hicieron en la última década hubo una ola de socialismo que se popularizó en todo el mundo la década de los 2010 eran corrientes de socialismo como la de Sanders en Estados Unidos o Corbin en Gran Bretaña y aquella corriente tenía un órgano de prensa que expresaba sus ideas la revista Jacobin y publicaron un artículo sobre el centenario de la revolución rusa en 2017 un artículo que se llama Los nuevos comunistas y tiene algunos consejos para nosotros que dice dejen de preocuparse por las viejas respuestas para viejas preguntas hoy la probabilidad para una revolución socialista es diminuta la clase obrera del mundo ha seguido caminando y sin embargo la extrema izquierda del mundo se aferra al bolchevismo como un vampiro al ajo la extrema izquierda está paralizada por su incapacidad de pasar página de aquellos sueños de una ruptura apocalíptica es la voz de una corriente pequeño burguesa del socialismo que está convirtiéndose actualmente en polvos la joven generación no ha pasado página de los sueños de la revolución han pasado página de la revista Jacobin más bien han pasado página de la revista Jacobin han pasado página de aquella corriente del socialismo democrático que se burlaba de octubre la historia ha pasado página ¿alguien recuerda lo que pasó hace cuatro años en Estados Unidos en esta misma semana? creo que Donald Trump recuerda yo creo que Donald Trump sí que se acuerda porque él estaba hiding en un búnker under the White House porque él estaba escondido en un búnker debajo de la Casa Blanca y había 26 millones de personas en las calles 26 millones de personas se echaron a las calles y Trump ordenó el ejército de Estados Unidos para preparar por las ciudades en cinco horas y muchos generales del Pentágono le decían que ese sería su último cartucho y 54% y 54% de la población pensaba que era justificado cuando protestantes en Minneapolis se acercaron el precincito de policía y más de un 50% de la población dijo que estaba justificado quemar la comisaría de policía en Minneapolis y en muchos barrios obreros la clase trabajadora se armó y formaron milicias para defender sus zonas de la policía y de los matones de la derecha así que no es una vieja pregunta yo estoy muy interesado sobre cómo los bolcheviques consiguieron ese milagro porque no hay nada más importante en mi vida que participar en una repetición de ese logro durante mi generación es lo que miles de nosotros estamos intentando conseguir a lo largo y ancho del mundo en el segundo congreso de la Internacional Comunista en 1920 cientos de delegados de todo el mundo se presentaron en Moscú en un congreso que se parecía un poco a este y en sus habitaciones los delegados encontraron documentos para prepararse para las sesiones uno de ellos era un libro que Lenin había escrito para los delegados que tenía como objetivo enseñarles cómo los bolcheviques habían conseguido su victoria para que ellos se prepararan también se llama el comunismo de izquierda es la enfermedad infantil desde el principio del libro él se zambulle en la cuestión de manera muy clara él dice un requisito indispensable para la victoria bolchevique dice no podríamos habernos mantenido en el poder dos meses y medio por no hablar de dos años y medio sin la disciplina más rigorosa y realmente férrea en nuestro partido he says overthrowing the bourgeoisie is impossible dice derrocar a la burguesía es imposible without a long stubborn desperate life and death struggle sin una lucha larga desesperada de vida o muerte he calls for tenacity for self-sacrifice for a single inflexible will que exige tenacidad autosacrificio una voluntad firme y unida Lenin explains that as a current of political thought and as a political party bolchevism began since in 1903 Lenin explica que como una corriente política y de pensamiento el bolchevismo empezó en 1903 and he said only the history of bolchevism during its entire existence can explain where that discipline came from he gives a few of the main points to explain where that discipline came from first it comes from the something inside the proletarian vanguard there has to be a generation with something with a sense of self-sacrifice and devotion that comes from class consciousness from recognizing your position in society and also comes from history from living in a society that makes people say I want nothing more than to bring this system down Lenin says secondly those people have to be merged with the working class they have to sink roots it's like a plant needs to be anchored in the soil it's like a plant that has to be well in the soil and it's moving those roots are collecting nutrients from the soil the party the party is sending ideas into the working class but it's also receiving insights from the working class the party aporta a la clase obrera pero también recibe de ella Lenin said the third condition is the party has to have correct ideas it needs to have the right tactics the right strategy it needs to understand where reality is heading and the working class has to be able to verify through their own experience that the party's position is correct y la clase obrera tiene que ser capaz a través de su propia experiencia de verificar la postura del partido y su corrección Lenin explains that bolshevism arose on the granite foundation of Marxist theory Lenin dice que el bolshevismo floreció sobre la base sólida pétrea de la teoría marxista and really the party was a vehicle for transmitting those ideas el partido fue un vehículo para transmitir esas ideas it was training leaders who could use Marxism to actually think to apply it to reality formaba dirigentes que podían transmitir esas ideas aplicadas a la realidad viva and finally Lenin points out in this chapter that there was 15 years of really intense experience that the party went through leading up to 1917 it was unequaled anywhere in the world in such a short space of time to go through so many forms of the movement legal and illegal legal and illegal peaceful and stormy moments pacíficos and moments tormentosos underground and open local circles mass movements círculos círculos pequeños y locales movimientos de masas parliamentary forms and battles on the barricades luchas parlamentarias y luchas de barricadas all of that was necessary to train the cadres of bolshevism they needed ideological training they needed a discipline structure they needed to have fierce internal debates and be connected to the international debates of the marxist movement they had to go through multiple revolutions multiple wars multiple periods of reaction the benefit is that all of that happened in a pretty short space of time and it produced these cadres when we define bolshevism we often refer to like psychological traits like having an iron will the determination to smash all obstacles the determination to smash all obstacles I think these are part of the definition I think it is it contains part of the picture because you can imagine what it would mean if you think to lead a modern day uprising of the working class you better have something special you need a strong psychology you need an ideological backbone this is one of the best definitions that I've seen of bolshevism was published by the communist international in 1925 bolshevism is not merely a doctrine but a system of revolutionary training for the proletarian uprising and what does the revolutionary training of the cadres consist of and what does the revolutionary training of the cadres consist of giving them such a training and effecting such a selection of the leading staff as would prevent them from drifting when the hour for their october strikes I think that's an excellent definition of bolshevism that was written by the architect of the october insurrection himself Leon Trotsky the bolshevik party was a party of cadres it was a cadre organization the bolshevik was a cadre organization and you have a small well organized body that has a lot of expertise and it's capable of expanding rapidly into a massive force and taking in a big influx of new people and transmit organization and expertise to that big expanded body that's the general function of a cadre organization in the abstract I have a dictionary definition here of a cadre a group of trained or otherwise qualified personnel capable of forming training or leading an expanded organization now think about it in a wartime context this is used often in a military sense militaries will define a cadre as a key group of officers and enlisted personnel necessary to establish and train a new military unit think about the process of raising an army for a wartime mobilization think about the process of raising an army for a wartime mobilization you have a draft you have a draft a wartime conscription and broad layers of the population are being drafted into the army and new soldiers and new soldiers they're enlisted they're put through a rapid basic training the goal is to make them battle ready in the shortest possible space of time and then they're giving they're given a weapon they're assigned to a unit they're giving their marching orders on the battlefield well in 1917 those 8000 bolsheviks were the general staff of October and they raised a mass revolutionary party in much the same way remember starting from 8000 they grew 30 fold that's a quarter of a million and that's that averages out to if you were to take that that increase and average it out over those eight months that's a thousand people join you every day for eight months and they were assigned to go back to their workplace and explain the program to their co-workers and win them over to it of course the general staff that raises an army has to be very well trained the bourgeois states have their military academies and they don't just train their staff to just give commands they train them in the theory of war they study history they study society they even study psychology they need to have the ability to think under immense pressure well again the entire history of the bolshevik party created those kinds of people I want to run through some of this history beginning with the early beginnings the forerunners of the bolshevik there was a pre-marxist revolutionary movement called the narodniks their slogan was go to the people and they thought the peasantry was going to be the force to carry out a revolution and most of these were middle class students and intellectuals and they gave up their normal lives and comforts to try and spark a peasant uprising to bring down the czar and they gave up their normal lives and comforts to try and spark a peasant uprising to bring down the czar it started in the 1860s it kind of reached a high point in the 1870s it reached a crisis in the 1880s and the tactics varied but the movement became a terrorist movement and these were young kids building bombs and trying to assassinate czarist officials and they actually killed one of the czars Alexander II in 1881 and they ended up killing a czar Alejandro II in 1881 Lenin's own brother was a narodnik Lenin's own brother was a narodnik and he was arrested for his attempt to assassinate alexander III, the next czar le detuvieron por intentar asesinar al czar Alejandro III he was in prison for several months estuvo en la cárcel varios meses and then one day the jailer comes and says you have two hours left, we're going to hang you y un día vino el guardia de la prisión y le dijo te quedan dos horas porque te vamos a ahorcar and his words, his final words were the words of a revolutionary y las últimas palabras que pronunció eran las de un revolucionario él decía yo tenía un solo objetivo ayudar al oprimido pueblo ruso y no hay una muerte más digna esta muerte no puede asustar a los hombres sinceros y honestos y ese hombre honesto tenía solo 21 años acababa de cumplirlos esta gente estaba dispuesta a dar sus vidas por la causa y en lo que respecta a la tenacidad y el autosacrificio estos narodniks eran héroes y ese espíritu de los narodniks fue heredado, recogido por los bolcheviques los narodniks tenían la tenacidad pero no tenían raíces en la clase obrera ni las ideas correctas en los ochenta los entraron en crisis porque los dirigentes de los narodniks estaban en la cárcel y habían llegado a un punto muerto, no habían conseguido ganarse al campesinado y en el año 1880 uno de estos narodniks tuvo que escapar al exilio y descubrió las ideas del marxismo y aquello le transformó, le sorprendió porque el marxismo respondía a todas las grandes preguntas que le atormentaban y él decía, este hombre decía alguien que no vivió aquello no puede imaginar el apetito con el que nos lanzamos al estudio de las ideas marxistas cuanto más leíamos, tanto más nos dábamos cuenta de las limitaciones de nuestros antiguos puntos de vista las ideas de Marx nos sacaron fuera de aquel laberinto en el que nos habíamos metido estas son las palabras de Georgi Plejanov, el fundador del marxismo ruso en 1883 fundó el primer grupo marxista en Rusia, el grupo de la emancipación del trabajo en un país enorme, con 140 millones de habitantes en aquel momento casi nadie había oído hablar del marxismo, el grupo no tenía visibilidad, eran solo cinco intentaron traer una nueva ideología en ese panorama eso fue en 1883 pero piensen en la cronología para finales de los años 90 del siglo XIX así es como Lenin describió el panorama político se publicaban libros marxistas uno detrás de otro se creaban periódicos y revistas marxistas casi todo el mundo se volvió marxista lo principal es que casi todo el movimiento narodnik abandonó las viejas ideas y abrazó el marxismo toda una generación de revolucionarios se vio iluminada por el materialismo, por la dialéctica y hubo un florecimiento de grupos marxistas a lo largo y ancho de Rusia de forma casi espontánea empezó con la intelectualidad y los estudiantes porque se trataba de escritos muy densos estudiaban la teoría y la filosofía, estudiaban las raíces del marxismo estudiaban la filosofía, la historia, las raíces del marxismo pero en los años 90 la clase obrera estaba creciendo rápido porque el país se estaba industrializando y de repente la lucha de la clase obrera se convirtió algo muy concreto la teoría y la realidad correspondían perfectamente y rápidamente la lucha de clase estaba a la orden del día, la teoría y la práctica se solapaban así que el movimiento se organizó para llevar las ideas a la clase obrera formaron círculos de estudio en las fábricas al mismo tiempo el aparato represivo del zarismo que había estado persiguiendo a los narodniks ahora giró su atención a los marxistas ese era el estado de las cosas cuando Lenin empezó su actividad política él se empezó a militar en 1893 en San Petersburgo dos años más tarde fue detenido como le pasó a muchos otros revolucionarios tardaron cinco años en liberarle, pasó todo ese tiempo en las cárceles o en el exilio interno pero también analizando el movimiento él estaba obsesivamente desarrollando un plan pero se pasó todo ese tiempo estudiando, escribiendo pero también observando el movimiento y formando sus planes el Partido Obrero Socialdemócrata ruso de hecho fue fundado mientras él estaba en el exilio hay que decir que la socialdemocracia en aquel momento era el término que utilizaban los marxistas en todo el mundo la Segunda Internacional fue creada en 1889 menos de una década antes de que este partido se fundó la Segunda Internacional fue creada en 1889 menos de una década antes de la fundación del Partido Ruso Lenin estaba en Siberia en el exilio interno y escribía borradores de documentos que fueron el fundador del partido solo había nueve delegados en aquel Congreso casi todos ellos fueron detenidos después del Congreso y ahí quedó todo el partido estaba comenzando, estaba dando sus primeros pasos todavía quedaba mucho por hacer Lenin fue puesto en libertad en 1900 y él se puso manos a la obra tratando de unificar a todos esos grupos desperdigados en una organización disciplinada y unida y escribió el que hacer y aquella polémica era muy encendida Lenin aprendió mucho de Plejanov incluyendo su estilo polémico y si lo leen puede parecer que él está machacando a sus adversarios pero no había nada malo en ello, solo tenía un objetivo la claridad la claridad la claridad la claridad estaba intentando que los cuadros se dieran cuenta de la inconsistencia de sus adversarios eso es lo que él hace está en una polémica contra diversas contra una corriente en concreto que se llamaban los economistas que se puede definir a este grupo diciendo la lucha económica es para los obreros, la lucha política, dejémosla en manos de los liberales tenían una idea condescendiente de clase media de que los obreros no podían entender la teoría y se abría la puerta a una versión blanda del marxismo, una versión reformista la esencia del argumento en el que hacer es que el movimiento ha pasado por fases, Lenin analiza esas fases hemos hecho grandes progresos, ha habido toda clase de círculos surgiendo por todo el país pero este movimiento tiene límites claros tiene métodos amateur, está mal coordinado y lo peor es que este movimiento tiene que ser supuestamente marxista pero sus dirigentes están vacilando y el que hacer era como un plan de batalla para abordar esta situación trayendo el orden y la profesionalización a aquellos grupos dispersos y poniendo las ideas del marxismo en el meollo del asunto para construir una organización disciplinaria el lanzamiento del periódico Iskra, la chispa, fue un paso importante en este proceso no era solo un periódico, era toda una red de agentes que le mostraba a todos los activistas dispersos que formaban parte de un solo movimiento el movimiento empezó a reconocerse a sí mismo, a leer los informes de cada grupo se trataba de un momento en el que había que poner orden había comités, un comité por cada ciudad y bajo aquellos comités había comités de distrito y por debajo de ellos estaban los comités de fábrica y los comités de fábrica tenían sus subdivisiones, sus células y había toda una red de comités técnicos de ahí viene la palabra de los hombres de comité pero hacía falta una división del trabajo detallada para poder llevar a cabo el trabajo clandestino ese era el contexto en el que se produjo el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata ruso en 1903 y no quiero entrar mucho en detalles sobre el debate que allí tuvo lugar hubo una pugna sobre qué tipo de partido se construiría un partido centralizado, marxista o un partido laxo parecía ser un enfrentamiento sobre cuestiones organizativas pero tenía un trasfondo más profundo Lenin dijo más tarde que aquellas diferencias solo salieron a la luz en 1905 y ese año realmente fue una prueba de fuego para todos los partidos el domingo sangriento del 9 de enero 140.000 obreros se manifestaron para enviar una petición al zar pero 4.000 de ellos fueron disparados por las tropas del zar muchos de ellos murieron y eso desencadenó la revolución los muertos eran llevados en carros por toda la ciudad y los obreros gritaban que les dieran armas 3 millones de obreros pasaron a la huelga política y aquello acabó desembocando en una insurrección en ese contexto el partido necesitaba una forma diferente aquella organización de cuadros tenía que absorber ese nuevo influjo tenía que expandirse y los comités del partido se resistieron a eso aquel periodo inicial de formación, de estrechar los lazos, de mayor centralización y profesionalización acabó convirtiéndose en un obstáculo cuando había que cambiar el método Lenin dijo que cada mes del año 1905 fue el equivalente a años de formación en periodos normales los comités de huelga acabaron transformándose en soviets soviets que representaban a cientos de miles de obreros por todo el país su labor inicial era coordinar las huelgas pero a través de esa coordinación acabaron asumiendo el papel de un órgano de poder impusieron la censura a la prensa una jornada laboral más breve tomaron el control de los telégrafos, de los ferrocarriles y montaron patrullas actuaban como un gobierno bueno, había concepciones diferentes sobre lo que representaban los soviets los mencheviques apoyaban los soviets e incluso ayudaron a construirlos pero ellos pensaban que los soviets deberían ser algo así como un congreso del movimiento obrero apolítico o también pensaban que podía transformarse en un partido laborista reformista como los de Europa Occidental esa era la postura de los mencheviques el menchevismo realmente había surgido del seno del economismo los mencheviques querían adaptar el movimiento obrero al punto de vista de los burgueses liberales porque su visión del marxismo era rígida ellos pensaban que, puesto que el zarismo venía del feudalismo, tenía que ser sustituido por el capitalismo liberal y que por lo tanto el papel del movimiento obrero debería ser apoyar a los liberales contra el zarismo la postura de Lenin ante las tareas de la revolución era que él no tenía ninguna ilusión en la clase capitalista él pensaba que el zarismo debía ser reemplazado por una coalición entre la clase obrera y el campesinado él lo llamaba la dictadura democrática del proletariado y el campesinado eso excluiría la burguesía y esta dictadura conseguiría los derechos democráticos de la clase trabajadora y él decía que una revolución que consiguiera esto tendría un enorme impacto en Europa y él decía que cuando los obreros de Europa se pusieran en movimiento podrían avanzar hacia el socialismo pero cuando aparecieron los soviets la postura de Lenin cambió un poco él vio a los soviets y dijo que este podría ser el embrión de un gobierno obrero esa era exactamente la misma postura que tenía Trotsky, por cierto hay que decir que en 1903 cuando estalla la polémica entre bolcheviques y mancheviques cuando parecía que la polémica era sobre motivos organizativos y que iba a conducir a una escisión inútil en aquella coyuntura Trotsky se puso del lado de los mencheviques contra Lenin pero en cuanto a aquellas divisiones sobre temas organizativos empezaron a asumir un contenido político Trotsky se puso al margen de ambas facciones y él pensaba que se podría ganar a ambas facciones del partido y podrían ser unificadas en torno a una postura política correcta él miraba a Lenin y pensaba que tu punto de vista es demasiado duro, va a ser imposible unificar el partido creo que Trotsky miró a esa posición y dijo que ese fue el mayor error de su vida pero Trotsky en retrospectiva dijo que aquel fue el mayor error de su vida y seguramente fueron aquellos cinco años que pasó en la cárcel y en el exilio que permitieron a Lenin ver el fondo de la cuestión con claridad y lo veía muy claramente Lenin lo que quería era la homogeneidad ideológica un partido con gente que piense de la misma manera y que estén remando en la misma dirección gente que esté totalmente dedicada para la que el partido no esté en conflicto con otros intereses y actividades Los mencheviques querían que el partido estuviera abierto para compañeros de viaje, intelectuales, gente simpatizante Esas eran las dos corrientes en la socialdemocracia rusa que acabaron separándose más tarde Pero digo esto porque en los momentos clave la postura de Lenin y Trotsky tendía a coincidir casi a la perfección Y en un primer momento Lenin era consciente de esto y había intentado integrar a Trotsky en el Consejo Editorial de Iskra Pero cuando se produjo finalmente la decisión es cierto que Trotsky no fue bolchevique durante muchos años Pero digo esto entre paréntesis, vamos a volver a 1905 Lenin y Trotsky tanto Lenin como Trotsky ven los soviets como el embrión de un gobierno obrero Pero los hombres de los comités bolcheviques veían a los soviets como una competencia al partido La mayoría de bolcheviques decían hay que boicotear a los soviets O habría que presentar un ultimátum para que los soviets se pusiesen bajo la autoridad del partido O habría que intentar disolver a los soviets En el congreso del partido de 1905 un delegado bolchevique dijo hay que entrar en los soviets para hacerlos estallar por dentro Porque ellos piensen, habían sido formados bajo la idea de que era necesaria la disciplina, la homogeneidad, la unidad Y no querían que surgiese algo diferente que descarrilase el partido Pero en ese momento Lenin tuvo que polemizar con sus propios cuadros sobre este asunto Lenin fue capaz de evaluar bien la situación y entender el significado más amplio de los acontecimientos No solo ver la realidad que estaba inmediatamente ante sus ojos Pero ser capaz de predecir el curso que tomarían los acontecimientos Él estaba siempre preocupado por preparar al partido por lo que sucedería posteriormente Colocar al partido en un lugar que le permitiese aprovechar los acontecimientos futuros ¿Qué actividad puede hacer el partido hoy para poder vincularse con los obreros mañana? Esto es la dialéctica por cierto Pero aprovechando el impulso de 1905 el partido sí que pudo abrirse y captar ese influjo de gente Y bajo la presión de los acontecimientos las bases bolchevique y menchevique acabaron uniéndose espontáneamente La actitud de muchos de ellos era Sí, hemos tenido diferencias en el pasado, pero estamos ante una revolución La consigna de 1905 era Abajo la autocracia Y todos podían ponerse de acuerdo sobre eso Todos abogaban a favor de una huelga general Y todos querían lanzar la insurrección ¿Qué hubiese pasado si la insurrección hubiera sucedido en 1905? Esa es otra pregunta No hubieran estado en acuerdo Pero qué hubiese pasado si en 1905 aquella insurrección hubiese tenido éxito No se hubiesen puesto de acuerdo después de eso Pero sí que en aquel momento de 1905 había una presión orgánica hacia la unidad y sí que hubo, se dieron pasos hacia la unidad Así pues, en el Congreso de Estocolmo se acordó unificar la facción menchevique y bolchevique y formalmente se unieron los dos partidos, acabó con la división Recuerden que hasta 1905 el partido no era grande, eran unos pocos miles y quizás la facción bolchevique representaba algunos cientos Pero aprovechando el impulso de 1905 el partido se convirtió en una fuerza de masas por primera vez Se convirtió en un partido de masas de 150.000 militantes Dijo Lenin, los cientos de socialdemócratas revolucionarios se convirtieron en miles Y aquellos miles se pusieron a la cabeza de dos o tres millones de proletarios Pero ya pueden ver que en aquella fase incipiente aquel papel de los cuadros ya había jugado un papel determinante Pero realmente a pesar de la unidad no estamos hablando de una familia feliz, había divisiones profundas Y a veces uno se pregunta, ¿cómo es posible que aquel matrimonio entre bolcheviques y mencheviques aguantara tanto tiempo? Porque pasaron nueve años hasta que formalizaron su separación Yo creo que tiene que ver con el hecho de que la socialdemocracia a nivel internacional era un movimiento joven Y el marxismo estaba viviendo sus primeros días como un fenómeno de masas Así que en aquel momento parecía imposible extendir el partido, ¿cómo se te puede ocurrir eso? Lo que no estaba claro en aquel momento es que había dos almas en la socialdemocracia, en Rusia e internacionalmente Los marxistas más avanzados ya detectaron esto en una fase incipiente e intentaron actuar sobre esta base También hay que recordar que el capitalismo estaba en su fase joven y atravesó 40 años de prosperidad, de auge económico hasta la Primera Guerra Mundial Y creo que Marx murió en 83, Engels murió en 95, creo Marx murió en 1883, Engels murió en 1895 Y el SPD alemán era una enorme autoridad en el mundo Era un verdadero partido de masas que influenciaba a millones Pero durante ese largo periodo un proceso ha pasado y empezó a adaptarse a un periodo de tranquilidad, de paz Pero estamos hablando de muchos años en los que el partido empezó a adaptarse a un periodo capitalista de tranquilidad, de paz Por lo tanto esas tensiones entre las dos corrientes de la socialdemocracia rusa Era solo una parte de un proceso mucho mayor a nivel internacional Y la escisión entre Bencheviques y Bolcheviques fue solo un preludio para la escisión mucho mayor que dio lugar a la tercera internacional Quiero volver a 1905, a la derrota de aquella revolución Eso abrió una nueva etapa para el movimiento Una organización de cuadros puede pasar de un pequeño núcleo a un enorme ensanchamiento Pero ese desarrollo no es unidireccional También se puede pasar de una situación de ensanchamiento a una contracción, a perder esa gran base Lenin dice, aprendimos en 1905 cómo atacar, ahora había que aprender a cómo retirarse Él dice, cuando todo está avanzando, las filas se están ampliando, todo el mundo camina en la misma dirección hacia adelante Las cosas se vuelven bastante fáciles porque te sientes que estás creciendo como una fuerza de la naturaleza de manera espontánea Pero lo que Lenin entendió es que la revolución entraría en reflujo Y ahora la pregunta era, ¿cómo se mantiene ese núcleo? ¿Cómo mantienes tus fuerzas intactas? Esta es la única garantía de cara al futuro, tienes que prepararte para una etapa de reacción El objetivo tiene que ser conseguir sobreponerte a esa etapa sin quebrarte Y ahí lo importante es la formación de los cuadros Esa era la esperanza de Lenin cuando la revolución de 1905 entró en reflujo La historia del partido empezó con los libros, formándose en el marxismo, estudiando las ideas La verdadera educación era los eventos y luego la interacción entre la teoría y los eventos Pero la verdadera formación llegó con los acontecimientos y a través del diálogo entre los acontecimientos y la teoría Puedes aprender la dialéctica, todo está en cambio constante Todas las cosas contienen en su seno su opuesto Y todos los acontecimientos empujan a sacar a la luz ese opuesto que contienen las cosas Y es difícil mantener el norte cuando en fases de grandes cambios, donde todo está en turbulencia Pero era en esa cosa en lo que Lenin realmente destacaba Una de las manzanas de la discordia que realmente formó a las filas bolcheviques era la cuestión de la Duma Fue un cambio en la situación porque el zarismo era un sistema autocrático, represivo, no había parlamento, obviamente En 1905 surgen los soviets, el régimen zarista entra en pánico En agosto de 1905 cuando la revolución llega a su apogeo El régimen hace un esfuerzo desesperado por encauzarlo en una dirección segura Se tomó una iniciativa bajo el ministro Buligin Él le dijo a los obreros, tenemos algo que ofrecer Vamos a formar un órgano de consulta No va a ser capaz de legislar, pero vamos a escuchar su voz Pueden escoger delegados, va a ser una especie de soviet Los obreros lo ignoraron Y este órgano fue barrido por la revolución Y los socialdemócratas tenían todos la misma postura ante este órgano Boycotearlo Los obreros tienen que ser conscientes de que ellos pueden disolver este órgano zarista No entren en un órgano del zarismo, ustedes tienen los soviets Apóyense, básense en su propia fuerza Esa fue la postura de 1905 En 1906 la situación había cambiado Un punto de inflexión fue el intento de alzamiento en Moscú Un sector de la clase obrera está avanzando hacia un alzamiento armado Pero ya se había entrado en la fase de reflujo Los obreros apelaron a los soldados para que se amotinaran Pero no hubo ningún motín Y el zarismo se dio cuenta de que la situación había cambiado Y pasó a la ofensiva El ministro de interior, Stalipin El verdugo de la revolución Se lanzó a la represión Miles fueron encarcelados Cientos fueron ejecutados Y la revolución realmente está descalabrándose Y ahí los ministros del zar dijeron Vamos a montar otra duma, otro paradamento A ver si se interesan los obreros Eso fue en 1906 Y la mayoría de los bolcheviques rejecutaron No, otra sham duma, por supuesto No, y la mayoría de los bolcheviques dijeron ¿Otro paradamento de mentira? No Y para su sorpresa Lenin en aquel momento dijo No, sí que deberíamos de participar en esta duma, en este parlamento Él dijo La situación ha cambiado y esta es una de las pocas oportunidades Que tendremos para plantear nuestras ideas ante el público Legalmente Lenin perdió aquella votación en el partido Y los bolcheviques en efecto boicotearon la duma El principal partido liberal, los cadetes Los demócratas constitucionales Los demócratas constitucionales Ellos tenían las riendas en aquella duma Y en aquella plataforma pública No había ninguna voz marxista que se hiciera sentir Lenin dijo Aquello fue un error Fue un error secundario Pero en cualquier caso El zar se irritó mucho de las críticas que le llegaban Por parte de los liberales Y acabó disolviendo la duma en 42 días Y el partido estaba atravesando una verdadera batalla interna Sobre si deberían de presentarse para las elecciones a la nueva duma Porque el zar se había dado cuenta de que habían sido cogidos por sorpresa en 1905 Que no estaban preparados Necesitaban instituciones Pueden montar ustedes una institución que actúe como válvula de escape Que después sería controlada por la autocracia Unos meses más tarde En noviembre de 1907 convocaron nuevas elecciones para una tercera duma Y en aquel momento había más bolcheviques dispuestos a presentarse a las elecciones Y los mencheviques estaban ávidos de participar Ellos ya veían la duma como un órgano para conquistar reformas Lo veían como un órgano para ejercer presión sobre el zar Algo que les gusta mucho a los socialistas El zarista realmente no cedió mucho ante esta supuesta presión Y él decidió disolver también aquella duma La tercera duma fue disuelta también Y los 54 diputados socialistas que habían participado en aquella duma Fueron detenidos y enviados al exilio interno Aquella duma fue conocida como la duma roja Debido a la participación de los socialistas, de los socialdemócratas Bajo la iniciativa de Stalipin convocaron una cuarta duma El zarismo estaba intentando alcanzar su duma ideal a través de aproximaciones sucesivas La duma roja fue reemplazada por la duma negra, la de Stalipin Porque se aseguraron de que fueran los monarquistas más duros Los monárquicos más duros que la dominarían Y su capacidad de decisión sería muy limitada Y al zar degustó aquella duma porque aquella sí que duró 5 años Los bolcheviques que habían estado debatiéndose sobre si participar o no Ahora miraban a aquella duma negra, monárquica Y en aquel momento ya realmente sí que la rechazaban, no querían implicarse en aquel órgano Y Lenin tiene la postura opuesta, él sí que realmente insiste en que deberían presentar candidatos Y él libró una batalla durante años para intentar convencer al partido de que deberían implicarse en aquel parlamento En esa batalla lo que vemos es que Lenin estaba pensando en cómo prepararse de cara al futuro Aquel fue un periodo de reacción que fue brutal y desmoralizante Y para los obreros aquel órgano era la única expresión visible, tangible de una oposición al zarismo Lenin dijo, sería criminal que no aprovechásemos cada resquicio abierto al partido Tienen que entender que el partido estaba desmoronándose Desde el punto de vista de muchos de los cuadros dirigentes Todo se había ido al traste, la oportunidad de sus vidas había fracasado Toda aquella gente que se había afiliado al partido ahora se estaban reculando Este periodo de reacción empezó en 1908 y duró hasta 1911 En un momento dado Lenin estaba en contacto solo con unas pocas docenas de personas en toda Rusia Esas son sus fuerzas Pero los mencheviques están en una situación peor Ellos prácticamente se liquidaron, se autodisolvieron Por lo tanto Lenin está centrándose en fortalecer a los cuadros Y uno de los síntomas de aquel periodo de derrota era la vacilación ideológica No es sorprendente que mucha gente empezara a tener dudas sobre el materialismo Se volvieron más introspectivos y dijeron, quizás el marxismo fracasó Nos falló Es un periodo introspectivo, la gente se olvida del cuadro general Lenin estaba en una misión para proporcionar perspectiva, para luchar contra eso, para defender el materialismo Y Lenin se lanzó a la lucha para mantener la perspectiva general y defender el marxismo, el materialismo Los bolcheviques se sobrepusieron a esta reacción Había luz al final del túnel En 1912, había una atrocidad El régimen czarista masacró a algunos trabajadores que estaban estriando en la mina Lina En 1912, las tropas zaristas masacraron a los mineros de la mina Lina Y aquella masacre le volvió la chispa a la clase obrera Reavivó su rabia, su deseo de luchar Tras años de rencillas y ustedes realmente no se pueden imaginar la cantidad de facciones que había dentro del propio partido de Lenin No se trataba solo de que muchos bolcheviques quisieran boicotear la Duma Porque dentro de los que estaban a favor del boicot había cinco corrientes diferentes Los mencheviques querían disolverse en la Duma y liquidar al partido de esta manera Y dentro del partido había facciones conciliadoras que querían llegar a acuerdos con otra facción Lenin constantemente está intentando reforzar a los cuadros, encontrar aliados Esa fue la experiencia de los años de reacción, no fue nada divertido En 1912, después de la masacre de la mina en Lina, cuando la clase trabajadora empieza a levantar la cabeza de nuevo Fue como un soplo de aire fresco finalmente Ahora podemos ponernos manos a la obra, ya hemos superado el periodo de la reacción Y ahí fue cuando Lenin dijo, se acabó, basta ya de mencheviques, vamos hacia la ruptura Y ahí convocan un congreso de todos los comités bolcheviques en nombre del Partido Obrero Socialdemócrata ruso Y ellos declaran, nosotros somos el partido, los bolcheviques Y lo sorprendente es como el partido realmente despega después de aquello Ahí sintieron que se habían librado de un lastre de gente que no entendía el meollo de la cuestión Ellos tenían sus propios delegados en la Duma que actuaban de forma genuinamente bolchevique Utilizaron todas las numerosas oportunidades que se les presentaban para agitar contra el zarismo Al cabo de un par de años, cuatro quintas partes de la clase trabajadora políticamente activa estaban a favor de los bolcheviques Los bolcheviques por sus propios esfuerzos surgen como un partido de masas Y las huelgas están nuevamente al alza Piensen que esta es la fase en la que se prepararon para octubre Eran una fuerza de masas con una visión muy clara Pero todo se desmoronó nuevamente Estalló la primera guerra mundial, hubo una oleada de patriotismo y la izquierda fue aplastada Aquello debió ser bastante decepcionante Pero los delegados bolcheviques estaban en la Duma cuando estalló la guerra y actuaron de manera heroica Fueron sometidos a una enorme presión Pero en vez de ceder ante aquella presión, ellos denunciaron la guerra Se votaron en contra del presupuesto de guerra, dieron discursos revolucionarios Todos ellos fueron detenidos, fueron sometidos a juicio Aprovecharon los juicios para llevar a cabo una agitación contra la guerra Y todos ellos son condenados de por vida al exilio en Siberia Pero aquello acabó por dar fruto Porque el entusiasmo inicial por la guerra no tardó mucho tiempo en convertirse en su contrario En una frustración enorme Y aquellos discursos bolcheviques quedaron marcados en la memoria de los obreros, se acordaban de ellos Lenin dijo más tarde, cuando estalló la revolución de 1917 Uno de los motivos por los cuales los bolcheviques crecieron tan rápido, se multiplicaron por 30 Era porque los bolcheviques habían sido vistos desde el principio como la oposición más férrea al régimen dentro de la propia Duma reaccionaria Habían aprovechado todas las oportunidades legales que ofrecía el régimen y habían echado raíz en la clase obrera Y cuando estalló la revolución de 1917, quedó claro por qué todos aquellos debates tan encendidos habían sido fundamentales, de hecho Y había una última batalla que debía ser liberada Al principio de 1917, cuando los obreros vuelven a alzarse Vuelven a organizarse en soviets que acaban barriendo al régimen zarista Aquello fue realmente la oportunidad de sus vidas Aquel era el momento para el que los bolcheviques venían preparándose toda la vida Los principales cuadros habían entrado en el movimiento en 1903 Cuando eran jóvenes, tenían unos 20 años Eran jóvenes Y habían pasado décadas hablando sobre la revolución que estaba en ciernes, preparándose para aquella perspectiva Y cuando realmente se les presenta esa perspectiva, esa situación, el zar había sido derracado Los obreros armados se han echado a la calle Los soviets en la práctica eran la fuerza gobernante La mayoría de los camaradas no entendían que era el momento para llevar a la clase obrera al poder Cuando Lenin volvió para Rusia desde el exilio en abril de 1917 Se pasó tres semanas intentando despertar al partido, dándole una buena sacudida Utilizando toda su energía para convencer al partido de que el momento había llegado Los debates del partido en aquella primavera son fascinantes porque se ve el conflicto entre la teoría y la práctica Cómo se van entrelazando Y los cuadros del partido utilizan argumentos de la historia del propio partido ¿Qué pasa con nuestra consigna de la dictadura democrática de los obreros y los campesinos? Lenin dijo, la teoría es gris, pero el árbol de la vida permanece siempre verde Las cosas podrían haber sucedido de otra manera, pero ahora que los soviets se han constituido como poder No deberían haberlo devuelto a la burguesía Y este nuevo poder obrero debería realmente convertirse en la autoridad del país Todo el poder para los soviets En aquella fase de ensanchamiento de cientos de nuevos militantes Miles Esa fue la consigna con la que se les armó para que volvieran, para que se echaran a la calle, fueran a sus fábricas El programa El programa de las tesis de abril Si quieren acabar con la guerra, tienen que acabar con el capitalismo En toda esta historia de debates y de polémicas Aquel momento fue una fase de clarificación, muy formativa Así funciona el centralismo democrático Es algo que Lenin realmente desarrolló e insistió Él dijo, máxima libertad en la discusión para contrastar todos los puntos de vista Después del debate se vota Y a partir de ahí, máxima unidad en la acción En abril había una enorme confusión en el partido Y él realmente produjo un terremoto cuando planteó su punto de vista Tras años de formación de cuadros hay que decir que aquellos ocho mil militantes no eran ocho mil lenines Pero ellos sí que eran cuadros que habían sido formados en el marxismo Y el centralismo democrático les permitió escuchar esa voz, ese punto de vista Permitió ese debate de ideas Y el centralismo democrático está diseñado para que el marxismo prevalezca en esa batalla Y todo el mundo en la sala, en el debate, actúa como una especie de brújula colectiva Y cuando se plantea la postura colectiva, esa brújula tiene que encontrar su norte Esa es la única forma organizativa que permite que un partido tenga el materialismo dialéctico En el timón Y solo funciona si hay muchos marxistas Tiene que haber mucha gente que no solo tengan abstracciones teóricas en la cabeza y hayan memorizado fórmulas Tiene que haber un núcleo de gente capaz de entender la realidad conforme se desarrolla Que son capaces de identificar el momento crucial en el que hay que desplegar todas las fuerzas El momento en el que realmente hay que hacer acopio de las últimas fuerzas y demostrar el valor Desde el principio hasta su fin, la historia del bolchevismo fue una historia de formar marxistas El bolchevismo no es exactamente separado del marxismo Ideológicamente, Marx, Engels, esas ideas, ese método, eso es lo que Lenin defendía Los puntos de vista de Marx y Engels Y muy poca gente realmente entendió el kit de la cuestión Mucha gente pasó por las filas pero realmente no acabó siendo integrado Pero había un núcleo de cuadros que sí que entendió la esencia y que la llevó a sus últimas consecuencias Esa generación de cuadros que tenía aquella tenacidad, que tenía aquella chispa Fue forjada por las condiciones del zarismo Hay que agradecer al zarismo su capacidad para generar esa fuerza destructiva que acabó aplastándolo Pero camaradas, el capitalismo en los años 20 del siglo XXI está creando fuerzas todavía más destructivas Y esa cosa que los narodniks sentían en su interior, que los bolcheviques, la historia está produciendo nuevamente esa sensación La historia está volviendo a producir ese cóctel que no es muy común en la historia Una generación de gente que dice No hay nada más importante en mi vida que participar en el derrocamiento del capitalismo La historia está volviendo a producir ese tipo de gente Lo sentimos, vemos cómo se va reforzando Ese es un ingrediente, el otro ingrediente somos nosotros El fundamento de piedra de la teoría marxista La capacidad de pensar como materialistas La capacidad de entender cómo surge la nueva realidad de la vieja realidad Podemos atar estos componentes diferentes con este internacional Que forje una nueva generación de bolcheviques Que forje una nueva generación de bolcheviques Gracias Antonio por una introducción muy inspiradora Una de las mayores lecciones de esta discusión Es que construir el partido es una cuestión muy concreta Que tienen que adaptarse a situaciones concretas Podemos ver cómo Lenin, al desarrollar sus técnicas concretas Tenía que luchar contra presiones fuera del partido Era una lucha que normalmente se expresaba principalmente de manera organizacional Por ejemplo, en un paso adelante y un paso atrás Lenin dice En dos pasos adelante y un paso atrás Lenin explica En referencia al debate en el segundo congreso En el segundo congreso En la primera regla del partido Hablando de las reglas del partido Que cualquier pequeña diferencia puede asumir gran importancia If it first has a starting point For a swing towards definite mistaken views So for example Going back to the fight against economists Por ejemplo, hablando de la lucha contra el economismo In his fight on how the party should work Lenin was fighting actually for the very existence of the party Lenin estaba luchando por la misma existencia del partido Para los economistas la lucha principal era la lucha económica de la clase urrera La lucha política era para la clase capitalista Esa era una expresión del revisionismo de Bernstein en Rusia Antes el énfasis era en luchas aisladas En fábricas aisladas Eran grupos laxos aislados Que no tenían conexión entre ellos Y un partido nacional no era requerido En el que hacer En el que hacer Lenin puso todo el énfasis en su pasar Para desarrollar una organización centralizada Para construir una organización centralizada Considerando el partido como una suma de todas sus partes Sino como grupos aislados En ese periodo el énfasis era en el centralismo Y bueno Lenin también hizo exageraciones polemicas En 1907 Lenin explica Que la victoria de un partido como una organización de revolucionarios profesionales Hubiera sido imposible Hubiera sido imposible Si no hubiera sido por un empuje y una exageración Como Antonio explicó El debate en 1903 en el segundo congreso En la definición de un miembro del partido en el segundo congreso de 1903 Expresaba diferencias más profundas en el partido En dos pasos adelante y un paso atrás Lenin explica que olvidar la diferencia entre la vanguardia y el resto del partido Significa mentirse a uno mismo y Y minimizar la dimensión de esas tareas que tenemos ante nosotros Así que podemos ver que el énfasis que Lenin hacía era en definir En el centralismo y definir los límites del partido en métodos profesionales Y esto era necesario no solamente para las condiciones ilegales del trabajo Sino porque el partido también estaba tomando los primeros pasos para trabajar entre las masas Así que no sorprenden de que en 1905 cuando la situación había cambiado Lenin put forward everything he had fought against in the previous period Lenin argumentaba por todo lo que había Por ejemplo, un método más democrático y menos centralizado Como el sistema de votación dentro del partido Empieza a abogar por un sistema menos centralizado Proponiendo un congreso de unidad con los mencheviques Abriendo el partido a los trabajadores Abriendo el partido a los trabajadores A los cientos de miles Que había que incorporarlos en los rangos de la organización Las condiciones en las cuales el partido está trabajando ahora están cambiando radicalmente Tenemos que apresurarnos y organizarnos en distintas maneras Nuevas maneras Tenemos que intentar nuevos métodos Tenemos que trabajar en la nueva línea Pueden ver que había cambiado su tono y que de cierto modo estaba oponiéndose a lo que había argumentado en el periodo anterior Ven su método concreto que cambios bruscos en la situación requieren cambios bruscos en las tácticas Pero esta habilidad de hacer cambios bruscos en la táctica no es algo que simplemente se da Creo que Antonio explicó este punto muy bien Lenin often met resistencias inside the party from leading comrades that had adapted to the previous method of work Normalmente Lenin encontraba resistencia de compañeros y dirigentes que se oponían a los nuevos métodos Que hacían un fetish de métodos anteriores Lenin se opuso a los que estaban en contra de abrir el partido en 1905 Estaba en contra de la idea que abriría el partido y solvería el partido Que dijo Lenin en el respecto Este peligro de verdad podría ser un peligro serio Si olvidamos los principios del partido, las tácticas y las reglas organizacionales del partido Pero hemos insistido en la continuidad organizacional del desarrollo del partido Hemos desarrollado disciplina y ahora estamos demandando que todos los miembros sean entrenados en distintos organismos del partido Aquí hay un punto muy importante En la vida de un partido pueden haber diferentes etapas, diferentes tácticas, diferentes organizaciones ¿Cuál puede ser el hilo que mantenga la unidad del partido en todas estas etapas diferentes? Creo que es lo que estamos haciendo aquí La educación política La educación política El estudio de la teoría De la historia Transmitiendo el legado Que da el partido la capacidad de digerir la experiencia de la teoría marxista Que da el mismo contexto político De todos los diferentes tipos de tácticas que podemos tener Porque esto es lo que le da el contenido político Y sujetar estas tácticas a nuestro objetivo político Para convertirnos en herramienta Por la cual la clase libera puede derrocar el capitalismo Gracias, Serena Gracias, Serena El siguiente hablador será Nacho de España Seguido por Lucas de Alemania ¿Qué es? Estamos estudiando al final un fenómeno que fue un fenómeno vivo Un caso de éxito Que además es el primer y el más grande caso de éxito de la historia Pero tenemos que estudiar también No solo los éxitos y las fortalezas Sino las flaquezas Si construir un partido fuera tan fácil Como coger, repetir cuatro frases Ponérsela hacia el martillo Y salir a la calle Hace años que habríamos llegado al comunismo Y no estaríamos aquí Eso no es más que confundir la forma y el contenido Y eso es lo que hacen centenares de sectas por todo el mundo Tenemos que, a la hora de estudiar Tenemos que entender que los ejemplos que observamos Los ejemplos que leemos Nos tienen que ayudar a reconocer patrones Es una de las partes fundamentales del estudio Reconocer patrones Un importante Cuando aprendemos la teoría Es que podemos detectar patrones y tendencias ¿Vale? ¿Vale? Porque una de las tendencias que ya ha nombrado Antonio Es la tendencia a la resistencia al cambio de los hombres del comité Pero que se puede resumir en quizá un pequeño concepto Que es inercia de pensamiento Antonio ya ha describido Antonio ya ha describido la resistencia del comité Para entender la nueva situación Y podríamos referir a esto como la inercia en el pensamiento Al final No es solo La frase que decía Alan en el libro del bolchevismo Un poco de conocimiento es algo peligroso En el momento en el que crees que dominas algo Ese es el momento más peligroso en el que puedes dejar de prestar atención Tropezar y caer Se ha nombrado la forma en la que se enfrentó los soviets en 1905 El boicot de la Duma Y fundamentalmente la dictadura democrática de los obreros y campesinos Son ejemplos de inercia de pensamiento Y en todos estos ejemplos vemos ese patrón Pero ese patrón se ha repetido posteriormente Mucho después A través de los partidos stalinistas Incluso también en nuestra antigua organización de Ted Grant En el análisis que Alan hizo después de la expulsión Él planteó una cuestión muy concreta El partido simplemente dejó de pensar Y esto es lo que para nosotros debe de ser fundamental A la hora de enfrentar la construcción del partido No dejar de pensar No dejar de hacernos preguntas No quedarnos con las ideas generales Sino profundizarlas a través de preguntas Para obtener las respuestas correctas Tenemos que hacer las preguntas adecuadas Y no dejar de hacerlo Hay una frase de Trotsky que a mí me gusta mucho Que es toda abstracción es un arma en manos del enemigo de clase Al final la construcción del partido Esto se nombró ayer Pero es la lucha constante por convertir en cuadros Y en marxistas a gente que entra y no lo es Y es una lucha permanente porque cada vez va entrando más gente Y no podemos asumir que quien ha sido un cuadro siempre lo será Tenemos que tener muy claro que la disciplina del partido bolchevique ya se ha dicho Proviene de la comprensión de la teoría No es lo mismo disciplina que obediencia Creo que fue a Buharín que le dijo a Lenin Si quieres obediencia tendrás un partido de tontos obedientes Lenin ha dicho a Buharín que si solo quieres obediencia Tienes un partido de tontos obedientes Y yo he dicho que sería breve así que si me dejáis termino con una cita de Carl Sagan Ya se ha tomado la Biblia bastante Él dice la ciencia No, termino ya La ciencia, nosotros diríamos el marxismo No es solo un cuerpo de conocimientos, es una forma de pensar Es una forma de interrogar al universo Con un fino entendimiento de la falibilidad humana Y yo creo que con esto ya puedo acabar Y eso es suficiente Gracias comrade por la muy fuerte intervención Saving tiempo ayuda a otros a entrar Por la introducción que ha sido breve El siguiente en hablar será Lucas de Alemania ¿Lukas? ¿Dónde estás? Creo que Evandro será primero Y seguido por Lucas, espero Y ojalá seguido por Lucas Bueno, hola camaradas Me gustaría comenzar con una cita de Trotsky Publicada en su libro Stalin Sobre como los bolcheviques miraban a la juventud La cita dice Lenin está rodeado de muchachos Solía decir con desprecio los liquidadores Pero precisamente en esto Lenin Vio la gran ventaja de su partido La revolución como la guerra Necesariamente coloca la mayor parte de su carga Sobre los hombros de la juventud Un partido socialista que no sea capaz de atraer a la juventud No tiene futuro Un partido socialista que no puede ganar a la juventud No tiene futuro Trotsky también dedica parte de su trabajo Al tema de la juventud Y explica en el programa de transición Trotsky también llevó mucha atención a la juventud Él explica en el programa de transición Que solo el entusiasmo fresco Y el espíritu ofensivo de la juventud Pueden ofrecer los primeros éxitos en la lucha Que solo el entusiasmo y la detención de la juventud Pueden garantizar las primeras victorias Y que este entusiasmo también Puede atraer la gente al combate Trabajadores viejos y desanimados Y que el entusiasmo de la juventud Pueden también ganar Los altos y más cansados De la clase trabajadora Estos son breves ejemplos Que permiten comprender Que los revolucionarios A lo largo de la historia Y especialmente los Bolsheviks No solo intentaron comprender la juventud Sino que siempre buscaron ganársela Para el lado de la clase trabajadora Lenin desde los tiempos de Iskra Defendió que la clase obrera Debía apuntar a los jóvenes Y orientó a los Bolsheviks Sobre la necesidad de ganarse a los estudiantes Ganar la juventud para las filas De la revolución socialista Es una tarea esencial Para los revolucionarios Que solo puede lograrse Si comprenden la importancia real De este estrato de la sociedad Que no forma parte de la clase trabajadora Pero que dará un importante impulso A la revolución socialista Esta es una lección importante Que dejó el partido Bolsheviks Y cuando analizamos la historia del partido El nacimiento de la clase obrera rusa Y el origen de los cuadros bolsheviks Podemos ver como que pudieron llegar a esta conclusión Rusia llegó en la segunda mitad del siglo XIX Sin haber desarrollado el capitalismo Pero la economía del país Se entrelazó cada vez más con el capitalismo Del resto del mundo En la segunda mitad del siglo XIX La Rusia no había desarrollado el capitalismo Pero su economía empezó a ser interlincada Con el capitalismo mundial En este contexto Una capa de jóvenes Comienza a movilizarse en Rusia Primero a través del terrorismo individual Y las táticas equivocadas De organizaciones como los narodiniks Como habló Antonio En ese contexto Una capa de jóvenes Se despertó a la lucha Se despertó a la lucha En la base de las ideas malas De los narodiniks Y en el camino de terror individual Y luego mediante la construcción de organizaciones verdaderamente vinculadas al marxismo Pero después de la base de las organizaciones marxistas En 1893 Lenin inició efectivamente su activismo revolucionario A la edad de 23 años En 1893 Lenin Comenzó en la ola de huelgas en Rostov del Don Que movilizó a los trabajadores y jóvenes En esta ola de huelgas manifestaciones de gran efervescencia revolucionaria Se ganaron para la lucha los futuros cuadros bolcheviques Y en ese contexto En ese contexto Un gran desplazamiento en demostraciones y estrellas Que los primeros Los bicicletas Estaban ganados Y estrellados Por citar algunos ejemplos Sverdlov en 1901 Ya era un destacado cuadro socialdemocrata con solo 16 años Zinoviev se unió al partido socialdemócrata a la edad de 18 años En 1902 Y ese mismo año Kamenev fue arrestado Y al huir al extranjero Se convirtió en un revolucionario profesional A la edad de 19 años Y en ese mismo año Kamenev fue arrestado por primera vez Se convirtió en un exilio Y se convirtió en un revolucionario profesional A la edad de 19 años Buharin inició su vida militante a los 16 años Y Trotsky a los 17 años Buharin comenzó su vida política A la edad de 17 años Y Trotsky a la edad de... 17 Trotsky, 16 Buharin 16 Trotsky, 17 Todos estos revolucionarios se acercaron al partido socialdemócrata ruso durante este periodo Y estuvieron estrechamente relacionados con las explosiones sociales de su época Los revolucionarios Pasan por dificultades extremas Son constantemente arrestados por la policia zarista Muchos son exilados Las sucesivas oleadas de jóvenes que se afilían al partido coinciden con huelgas en momentos de intensificación de la lucha de clases La generación de Trotsky, Kamenev, Zinoviev, Sverdlov y otros que entró en vigor a partir de 1898 Es la más antigua Luego viene la generación de 1905 Y los años seguintes Y finalmente la generación de 1911 y 1912 Los años de experiencia luchando a una edad temprana y luego buscando construir organizaciones juveniles Fueron fundamentales para que los bolcheviques comprendieran el papel de la juventud en la lucha revolucionaria Así mismo, con el triunfo de la revolución en 1917 Comenzaron a discutir y reflexionar sobre las tareas de las nuevas generaciones en la construcción de una nueva sociedad La mayor expresión de este pensamiento se puede encontrar en el discurso de Lenin de 1920 En el tercer congreso pan-ruso de la Unión de la Juventud Comunista En el, Lenin explica que la mayor tarea de un joven es aprender Un joven, según Lenin, debe aprender del comunismo para luego construir una sociedad comunista Entonces, ¿cómo podemos aprender a ser comunistas? Adquirir conocimiento de todo lo que ha acumulado la humanidad, incluir la burguesía Esta es una cuestión crucial para los jóvenes Ya que se trata de aprender a absorber críticamente lo que la humanidad ha producido hasta ahora Y saber utilizar todo lo necesario para construir una nueva sociedad No sabemos cómo será una sociedad comunista Pero sabemos que la ciencia producida por la sociedad burguesa no será descartada Solo que lo utilizamos de manera que no satisfaga las necesidades del mercado Ni de la guerra, sino de la sociedad y que lo desarrollaremos aún más Permitiendo el descubrimiento de curas para enfermedades, nuevas tecnologías Pero Lenin, Marx, Engels, Trotsky y muchos otros no aprenderon solo de los libros Como se demostró anteriormente, los cuadros botcheviques surgieron de la lucha práctica De los enfrentamientos en las escuelas, en las fábricas y en la lucha de clases cotidianas Solo es posible convertirse en comunista cuando el estudio profundo del mundo en que vivimos Está conectado con la lucha de los trabajadores contra la sociedad capitalista Esta fue, como dicen los marxistas, la escuela del bolchevismo La única clase verdaderamente revolucionaria en la sociedad burguesa es la clase trabajadora Las contradicciones del régimen burgués transformaron la capa más explotada de la sociedad En la única capaz de destruir el propio régimen Las contradicciones creadas por el régimen burgués Hicieron la clase más explotada en esta sociedad En la única fuerza que puede destruir el sistema actual Ninguna bombilla se asciende Ninguna rueda sin las manos de la clase trabajadora Y será en su juventud donde esta clase encontrará un fuerte punto de apoyo Lleno de vivacidad, coraje y voluntad de lucha Y será entre las jóvenes de esta clase que la revolución encontrará el punto más fuerte y más entusiastico de apoyo Gracias, comrade El siguiente speaker es Lucas de Alemania Lucas de Alemania Hola, comrade All over the world we are confronted with questions like these Hoy en día estamos enfrentados a cuestiones como estas Algunos creen que todos los grupos de izquierda deberían superar sus diferencias Y unirse Y que en base a eso deberían formar un partido masivo y unirse a la clase trabajadora Esta cuestión de unidad también fue encontrada en el partido socialdemócrata ruso en su momento Cuando fue formado en 1898 Cuando fue formado en 1898 El partido estaba formado por una variedad de grupos alrededor de toda Rusia Estos grupos tenían programas muy variados y tácticas diferentes Se encontraban aislados unos de otros Y más que nada se preocupaban por los problemas locales La cuestión era cómo podíamos construir un partido verdadero en base a ello Con un entendimiento en común y con una manera de trabajar en común también ¿Cómo Lennin hizo para...? Él escribió en 1900 Él escribió en 1900 Antes de unirnos Primero, antes de unirnos Y de manera que nos podamos unir Primero que nada tenemos que poder demarcar ciertas líneas definidas Dado que los diferentes grupos que se quieren unir al partido Existían ciertos grupos reformistas que querían entregar la fuerza del capitalismo desde el zarismo Y querían dedicarse más que nada a demandas economistas relacionadas con... Relacionadas al salario y las horas laborales Esto es lo que nosotros llamamos oportunismo Se basan en esto diciendo que la clase obrera rusa no estaba interesada en política Haciendo esto, dejan el espacio político completamente libre para los liberales Y los liberales, como capitalistas, obviamente, no estaban interesados en la emancipación de los trabajadores Los economistas habrían llevado con su programa al fracaso al partido En este sentido, los economistas solo se preocupan por esta parte de la lucha de clases Que es la parte que es aceptable para la burguesía liberal Los economistas se negaban a ir más lejos con sus demandas Se negaban a reconocer una manera más avanzada de la lucha de clases Una lucha de clases que es inaceptable para los liberales Lenin dice que los liberales abandonaron la concepción marxista de la lucha de clases Y se convirtieron en políticos liberales Hoy en día, el reformismo se encuentra como un pilar fundamental para el capitalismo Como sabemos, la mayoría de los estados permiten algún tipo de huelga Como una manera también de liberar un poco de tensión de la clase trabajadora Por lo mismo, la lucha de clases tiene que seguir a un paso más avanzado Y como Lenin dijo, en cuanto a política, esto tiene que ir en mayor profundidad Y que estas luchas menores La lucha de clases solo está completamente desarrollada cuando ocupa esta parte de la política Y cuestiona la organización del Estado En el mismo tiempo, Lenin no separaba la lucha económica y la política por el poder Sin embargo, utilizando estas luchas espontáneas se podían encontrar las capas más avanzadas de la clase trabajadora Y esto es lo que Lenin sugería al principio del Partido Socialdemócrata Quería elevar el nivel político y no decirle a los trabajadores cosas que ya sabían Lenin quería unificar las luchas locales para poder derrocar el zarismo Y una manera de lograr esto era a través de la formación de un periódico ruso Él dijo, un partido que no está basado en un órgano central No se puede volver una herramienta para la totalidad de los trabajadores rusos El periódico permite esto para el partido porque permite constante agitación y propaganda Nos permite hacer comentarios políticos y elevar el nivel de discusión También nos permite una plataforma para encontrar los mejores métodos de la lucha de clases En 1900 Lenin lanza el periódico Se llamaba Iskra Y Iskra se encontraba bajo un programa comunista revolucionario Para 1903 este periódico se había vuelto una fuerza importante dentro del partido Él demostró su punto en contra de los economistas en práctica Él convenció las capas más avanzadas de los trabajadores en base a un programa comunista revolucionario La tendencia en base a Iskra fue lo que se basó para la construcción del partido bolchevique Entonces, ¿qué podemos aprender de esto hoy en día? Alrededor del mundo, la juventud y las capas más avanzadas de la clase trabajadora están buscando ideas revolucionarias Están buscando nuestras ideas Si diluimos nuestro programa, no vamos a encontrar estas capas Lo mismo pasa si es que concedemos hacia el movimiento de sindicatos O también si concedemos a ideas pequeñoburguesas como las que podemos ver en ciertos casos en las capas de las universidades Obviamente participamos en ese movimiento, no importa cuál sea la dirección Pero lo hacemos en base a nuestro propio programa El programa de un programa comunista revolucionario De esta manera podemos encontrar las capas más avanzadas ahora Y entrenarlos para que se vuelvan revolucionarios profesionales Crecemos esta internacional como el liderazgo para la revolución mundial Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Thank you Lucas The next one is Isaias from Sweden followed by Tom from the US In Iran, in the past, since the end of the uprising in 2022 A serious discussion has begun about a cater organization Desde el fin de la discusión en 2022 Una discusión importante que yo sobre Sobre qué hacemos con la organización de cuadros después de El fin de la organización La mayoría de los grupos de jóvenes se consideran comunistas Quiero mostrarles una declaración que hicieron más o menos hace un año Where they explain the following A communist caterer in revolutionary conditions In conditions that pose the question of power Y dicen, un cuadro en condiciones de revolución Can organize thousands Puede organizar miles And because of this, the most important task for us currently Is to stimulate the formation of secret cells Y por esto, nuestra tarea ahora es la generación de And to try to develop revolutionary cadres This, in our opinion, is the most important task Y entrenar ahí cuadros Esta es nuestra tarea más importante Y el quehacer está siendo circulado ampliamente en Irán Y la juventud en Irán probablemente ve una similitud muy grande Entre la situación del zarismo ruso y la situación en Irán hoy en día Han estado en un periodo de lucha de clases por varios años Sin embargo, el problema es que existe una tradición marxista Aparte de un poco de una memoria del partido estalinista en su momento Pero a pesar de que estas organizaciones se consideran asimismas organizaciones de cuadros No son bolcheviques They truly have the heroism of bolcheviques Who even now, in a horribly reactionary situation After a horrible crackdown since the uprising Where 400 have been executed Tens of thousands have been arrested They continue their political work Eso no significa que no tengan el heroismo de bolcheviques A pesar de toda la reacción que han vivido Siguen luchando Pero les falta el entendimiento político y la teoría política Para lograr esto They're completely ultra-left They confuse themselves for the masses And their own consciousness for the masses constantly Tienden a la ultra-izquierda Confunden su propia conciencia con la conciencia de clase de las masas En el pasado han existido una variedad de organizaciones que entregan programas con unas demandas mínimas Y lo niegan completamente diciendo que lo único que van a aceptar es la socialización y el derroque del Estado Islámico Pero hay algo positivo en esto Y es que no quieren dejar ningún tipo de esperanza al sistema burgués Pero lo que falta exactamente es la presencia de un programa tradicional que permita unir las demandas de las masas con este objetivo Exactamente lo que hizo Lenin Y otro increíble ejemplo es la aparición de soviets durante los alzamientos en 2022 Aparecieron soviets en el lanzamiento de 1979 en Irán Y existe una memoria sobre esto Pero durante la uprising These communists started calling their revolutionary cells for soviets Pero estas organizaciones comunistas entonces empezaron a llamar para la creación It would be like if our American comrades during the BLM movement started renaming their branches The Soviet of New York, the Soviet of Boston, and so forth Es como si durante el movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos Nuestros compañeros hubieran empezado a llamar sus células el soviet de Nueva York, el soviet de Boston Y estas preguntas pueden ser respondidas muy fácilmente si estudiamos la historia del bolchevismo There's an enormous parallel between czarist Russia and Iran Both are dictatorships, underdeveloped countries Existen muchas similitudes entre la situación en Irán actualmente y el régimen czarista en Rusia Ambas son dictaduras, son países poco desarrollados The question how to relate to democratic demands and liberals and reformists El tema es cómo unir estas demandas democráticas Y para esto es muy fácil, tenemos que apoyar todas las demandas democráticas manteniendo nuestra independencia Sin embargo, estas ideas han sido perdidas en Irán Sin embargo, estas ideas han sido perdidas en Irán Y en vez crearon un partido comunista que se encontraba completamente estalinizado y que no tenía ninguna relación con el bolchevismo Purely a character, they would talk about that they have a cater organization But honestly, when a few comrades recently read about this party's history They said it sounded more like a European social democratic party than a communist party Among other things, the horribly low political level Entre otras cosas, lo que más llama la atención es el bajo nivel de la política A good measure of this is the lack of material which was translated into Persian In this mass party, to the party Por ejemplo, esto se demuestra en el poco material que se ha traducido a Persa en todo este tiempo And you cannot have a revolutionary cater organization without theory Because that is the foundation of that organization, to function No puedes tener una organización de cuadros donde no hay teoría And at the same time, to these ultra-lefts who mainly understand the question of a cater organization From purely security concerns Y para estas organizaciones de ultra-izquierda Que entienden la necesidad de una organización de cuadros Pero que se encuentran preocupados por problemas de seguridad They fail to understand that the question of a cater organization Lies in how the class struggle develops From a revolutionary minority Which can be won over in a revolution No pueden entender como una organización de cuadros puede llegar a las masas Solamente durante una situación revolucionaria And this is also how we, as an international, stand out Esto también es como nos diferenciamos nosotros como un internacional Because precisely as one of the Brazilian comrades said Quoting Lenin to Bakunin The Stalinist party created obedient fools Efectivamente como el compañero había mencionado El Stalinismo creaba estos cuadros Que en realidad solo eran tontos obedientes Un ejemplo de esto es el Partido Comunista de Irán Que dirigió a las personas a masacre tras masacre En base a su idea de el Frente Popular Y por esto es importante que como una internacional Seamos efectivamente un estándar de las ideas genuinas del bolchevismo Which are especially relevant to countries like Iran In the tough dictatorships But also universal In its conclusions Son especialmente importantes para países como Iran Que se encuentran en una dictadura Pero también son lecciones universales Y por lo mismo es importante entender la teoría revolucionaria Y entender la relación entre teoría y práctica Con esto podemos crear una organización Que puede ser justo como los bolcheviques O incluso mejor que ellos Y con esto darle un liderazgo a países como Iran El liderazgo que merecen Un liderazgo que finalmente pueda liberarlos del capitalismo Muchas gracias Muchas gracias Thank you Thank you comrades The last speaker The last speaker for this session Is Tom from the US Followed by the summit Comrades Comrades If you look at the history of the socialist and communist movement Country after country Over the decades You see over time You see over time The leadership A leadership trend towards opportunism And in some cases The disintegration Of the parties And the organizations And we have to understand why Which is of course Partially a result Of the power of the ruling class The power of the bourgeoisie Y tenemos que entender Porque esto es parcialmente Por el poder de la clase dominante El poder de la burguesía The bourgeoisie Particularly in its control Of media And education Is able to Be a powerful factor In shaping So called public opinion Por su control De la media De los medios La burguesía Puede controlar And this public opinion Tends to weigh On the leadership Of the communist And socialist parties And even on the cadre Y la opinión pública Entonces Hace una presión En los partidos comunistas Y en los cuadros De los partidos comunistas Now if the communists When we take over State power Around the world We can We can Take the media And the education system Away from the bourgeoisie We won't have to worry About them affecting Or shaping public opinion Cuando tomemos el poder Vamos a también tomar Control de los medios De producción De la educación Y no tendremos que Preocuparnos Sobre la burguesía Afectando La opinión pública Pero la cuestión principal Es cómo llegamos De donde estamos hoy A tomar el poder Y Lenin Y Lenin Y los bolsheviques Nos muestran Que es solamente Por medio De una organización De cuadros Que podemos Llegar al control Al poder Trotsky Period of time In a backward Country Pero la degeneración De los bolsheviques Fue el resultado Del aislamiento De la revolución En un país Atrasado capitalista En verdad No fue la culpa De los bolsheviques Que haya sido Dejernado el partido La responsabilidad De esta degeneración Cae sobre los hombros De los revolucionarios Afuera de Rusia Que no pudieron Construir partidos Bolsheviques Como en Rusia Sabemos que si Organizaciones de cuadros Hubieran sido Construidas en Alemania En Italia En Francia Antes de La ola revolucionaria Después de 1917 La historia Hubiera sido Diferente Entonces nuestra tarea Es construir Cuadros marxistas Que puedan Desarrollarse En los métodos marxistas Que puedan pensar Y analizar La situación Para dirigir Nuestra intervención Política So that we can Intervene In the masses But not Adapt To bourgeois Public opinion Para poder intervenir Entre las masas Sin Adaptarnos A la opinión Pública Borghaza Now This takes Patience And time To build Such an Organization Esto requiere Paciencia Y tiempo Para construir Una organización De cuadros Sectarians And reformists Are always looking For shortcuts Los sectarios Los sectarios Y los reformistas Siempre están Buscando Atajos Algunos dicen Que Lenin Dice Política Really Begins When you're Intervening Among Millions Of People Algunos Algunos dicen Que Lenin Decía Que Las Política Solo Empieza Cuando Estás Interviniendo Entre Millones De Personas Claro Queremos intervenir Entre las masas Entre miles De Personas Pero Necesitamos Fuerzas Preparadas Para Para Evitar Las presiones Burguesas Creo que La clave Es que Tenemos que Hacer Lo que Más Podamos Con El Material Que Tenemos En La Organización Tomar Ese Material Y Construir Eso Sin Pasarnos De Nuestros Límites Pero Igual Si Nos Pasamos Podemos Readaptar Y Readaptarnos Porque Si No Nos Readaptamos Entonces Vamos A Caer Bajo Las Mismas Presiones Que Los Líderes Del Pasado Voy a Terminar En Esto Es tan Importante Que Tenemos Esta Discusión Sobre Cómo El Partido Bolshevique Fue Construido Somos Somos La Única Fuerza Política En El Planeta Que Toma Esta Cuestión En Serio Esta Discusión No Es Para Criticar A Los Bolsheviques Simplemente Sino Para Aprender De Los Bolsheviques Y por eso Es que Vamos a Ganar Gracias a todos los que participaron Y disculpas a Elías Y a otro compañero de Italia Que no pudieron intervenir Creo que tuvimos una gran discusión Y Creo que tuvimos una gran discusión Y Ahora El resumen Va a ser Mucho mejor Si quieren resumir Una de las fortalezas De Lenin Tenía Una Fortaleza En la manera De ver Las cosas Parte de pensar Dialécticamente No es solo Mirar el pasado Y analizar El pasado Es fácil Ver el pasado Y decir Ah Este era el proceso Que se estaba Desarrollando La clave Es como percibir Ese proceso Que se está Desarrollando Alrededor de nosotros A medida Que se está Desarrollando Y empezar A ver Los límites De este desarrollo Del proceso Antes de llegar A esos límites Y esto Es un hábito En la manera De pensar No puedes Solo Tomarlo de un libro Y que estuviera así Pero si estudias Cientos de artículos Y empiezas a estudiar La historia Así puedes Empezar a Obtener Esta manera Lenin Siempre Estaba Muy interesado De entender El momento En el que Se encontraba Como todos los momentos De la historia Existen ciertos límites Dentro de las Distintas etapas Del proceso Que se están viviendo Puedes ver Una nueva etapa Que está en el horizonte Y prepararte Para ella Pero el tema Es que cuando El movimiento Paso de una etapa A la siguiente Inevitablemente Trae nuevas contradicciones Trae nuevos problemas Que no habías visto antes Y aquí lo crítico Es ver Podemos percibir La nueva situación Y ver los nuevos problemas El tema también es que Bolshevismo No se desarrolla Bajo las mismas etapas Siempre Lo mismo con la historia Pero siempre tiene La misma Etapa inicial Si el proceso De construcción De bolcheviques Implica La construcción De cuadros De entrenar De entrenar A personas Que pueden ver El mundo Bajo esta Perspectiva Si esto no es posible No se puede generar El partido Se necesita Poder tener Una base sólida En el marxismo Lenin 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 Explica que Rusia Logro El marxismo Trajo Trajo esta idea A Rusia No es que sus libros Estuvieran tan bien escritos Que todos lo entendieron No es eso Existe una variedad de factores Pero creo que uno Más importante Es que Trajeron el marxismo Desde las raíces Del marxismo Plekhanov Estaba explicando La filosofía marxista No estaba explicando Solo los puntos principales Del marxismo Sino que estaba explicando Cómo el marxismo Emerge desde un inicio Esta manera de pensar Es tan avanzada Viene desde La iluminación Son 300 años De teoría Que Terminan En el marxismo La capacidad De poder Ver el mundo Desde un punto de vista Dialéctico Y Poder aplicar Esta manera Del materialismo Viene desde Hegel Hegel Came to his conclusions Of systematizing Dialéctics Because he studied All the philosophy And analyzed The process As it was unfolding From one stage To the next Hegel solo fue capaz De hacer esto Porque estudió La filosofía En la naturaleza O incluso en la arquitectura Si quieres algo sólido Que va a endurecer Al igual que en la arquitectura Para poder construir algo sólido Importa cuáles son los cimientos Dónde es el material Que se está construyendo Y me gusta esta analogía De las raíces en sí misma La manera en la que Comienza a crecer Un movimiento La primera estructura Que sale de una semilla Siempre es esta primera raíz Que siempre va primero Completamente hacia abajo Solo tiene una tarea Que es Conseguir profundidad En inglés We call this the tap root You know There's a special This is the special root Tap root En inglés Existe un nombre especial Para esta raíz Y si miras En un diagram Hay siempre una gran Root que va Y luego laterales Hay otras raíces Que vienen En el fondo Esta es la raíz principal De cuáles Todas las otras Derivan La fuerza De esa raíz La fuerza De la profundidad El ancor Va a determinar Cuánto sólido Esa planta Y si se sepa Si la raíz Diez La planta Diez Esta raíz principal Es lo que En verdad Demuestra La fortaleza De la planta Si esta raíz muere Toda la planta Se muere La capacidad De haber tenido Un partido Que Podía Efectivamente Estudiar El marxismo Desde sus raíces Y que Tenía esta fortaleza Es lo que permitió La formación Con fuerza En Rusia En toda la historia Los bolchevicos La batalla En las barricades La represión La represión Y la Duma Podría parecer Que los grupos de estudios Estaban la parte fácil Y puedes ver que En base a todas las otras Experiencias que hubieron Los bolcheviques Las barricadas El gobierno zarista Quizás Quizás Los grupos De lectura Eran Lo más fácil Por lo que yo veo Siempre A pesar de Todas las etapas Que hubieron Siempre había Un obstáculo Principal Al principio El poder profundizar Era el obstáculo Principal Poder ser capaces De tener La fuerza Teórica Imagina ser Un trabajador En una fábrica En 1890 Tener un día Trabajo de 12 horas Estás físicamente Exhaustado Estás mentalmente Y vas a ir A un grupo de lectura Estás físicamente Mentalmente Exhausto Y tienes que ir Después tarde En la noche A un grupo De lectura Existe Un testimonio En el libro Bolchevismo Que habla Sobre esto Era un grupo De lectura De mujeres Jóvenes De trabajadoras Y las describe Como Trabajadoras Que hacían jabón Azúcar Que se ponen En un grupo De una Y Están Pálidas Con los ojos Rojos Se encuentran Con una Pequeña Lámpara A gas Leyendo Y se encontraban Leyendo Sobre historia Y filosofía Se encontraban Completamente Inmersos Listening to the talks Asking Inmersos Leading These forbidden Books And forgetting That they Were about To have to Trudge Through the snow In the middle Of the night To get back Home And go to the Factory Again To the next Day Se encontraban Inmersos Leyendo Estos temas Sin pensar Que después De esto Tenían Que Salir Atravesar Por la Nieve Hacia Sus Catas Bolshevism Is the Determination To smash All obstacles In that Stage That was The obstacle To be Smashed Si Bolshevismo Es una Un partido Que es capaz De Derrotar Todos los Obstáculos Ese Era Obstáculo Inicial Que tenían Que derrotar Pero Cuando el Movimiento Tuve que Dar un Paso Más Adelante Y Lo notaron Porque Al principio De los Años 90 Aparece Esta Ola Grande De Huelgas Y Notan Que es El Momento De Pasar De Grupos De Lectura A Empezar A Generar Agitación Con Los Trabajadores Era Un Movimiento Muy Fuerte En Ese Sentido De Haber Sido Muy Emocionante De Ver Que Era El Momento De Empezar La Agitación Era Era Nueva Etapa Del Movimiento Pero Esto Generaba Nuevos Desafíos Nuevas Contradicciones Y Aquí Es Cuando El Economismo Empieza A Ser Un Desafío De Diluir Las Políticas Cuando Se Empieza A Generar Están Tratando De Conectar Con Los Trabajadores Y Aparece La Tentación De Decir Bueno Si No Podemos Conectar De Manera Profunda Podemos Conectar Con Estas Ideas Más Superficiales Cuando Marxismo Encuentra Este Periodo De Mucha Popularidad En Rusia Donde Todos Se Consideraban Marxistas Incluyendo Algunos De Los Intelectuales Incluso De Los Liberales Porque Decían Oh Bueno El Marxismo Dice Que El Periodo Del Feudalismo Se Va A Acabar Y Que Por Lo Tanto Viene El Periodo Capitalista Ese Somos Nosotros Empezaron A Encontrar Sus Propios Objetivos Vistos En La Teoría Marxista Así Que Empezaron A Darles Libros Marx Marxista Es Marxismo Marxismo Y Estas Distorsiones Fueron El Problema Del Movimiento Por Muchos Años toda la lucha contra el menchevismo viene de la lucha contra estas personas que tienen esta tradición distorsionada del marxismo y en ese sentido cualquier etapa siguiente va a venir con una nueva contradicción que tienes que ser capaz de superar y en ese sentido tener el materialismo y la dialéctica son las dos herramientas que necesitamos para poder superar estos desafíos esta es la única manera en que un partido puede desafiar estas tremendas presiones que se vienen con cada etapa es importante entender que volverse un marxista te pone en una posición en contra de la mayoría de las corrientes políticas y solo en base a tener una base sólida es que uno puede tener la fuerza para poder va a tener la fuerza para poder resistir estas corrientes y si no uno queda completamente se lleva por esta y en ese sentido el factor subjetivo tiene que ser capaz de poder conectar con algo que está fuera de ello y en ese sentido y en ese sentido tienes que poder tener este grupo bolchevique que es capaz de conectar con la lucha de clases es que no controla y en el fondo son estas dos corrientes que no se unen hasta el momento en que y este es el momento en que podemos ver esta intersección ocurrir hace un par de días el New York Times mostró una encuesta que hizo sobre las elecciones son unas elecciones bastante especiales encontraron que el 14% de las personas registradas para votar quieren destruir el sistema económico y político eso son 24 millones de personas probablemente muchas de ellas las personas que cuatro años atrás se encontraban en las calles existen otros 89 millones de votantes que quieren ver un cambio fundamental aparte de eso hay otros 80 millones de personas que no se preocupan en registrarse aparte de eso hay otros 80 millones de personas que ni siquiera se dan la lata de registrarse si sumas entonces los 80 que no están registrados más los 89 que quieren ver un cambio fundamental tienes 169 y ya además hay una minoría de 24 millones que ya quieren derrocar el sistema actual ¿cómo organizas esos 24 millones para convencer a esos otros 169 millones? que el cambio que ellos quieren ver es el fin del capitalismo y ver qué es lo que es necesario para que ellos efectivamente hagan este trabajo y hagan lo que tienen que hacer esa es la cuestión que hemos estado hablando ese es el papel del bolchevismo gracias